¿Y cómo es? BG, hey Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces De toda la risa y de toda la estupidez Luego del sexo me pedías que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubí morocha El viernes pa' la izquierda, zapato pa' la rocha Nada me llena como vos más vale Me siento vacío aunque tengo una pared Pero mejor verte Ya ya no quiero creerte Era mejor perderte Repite de este o serte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Pensando como los locos Pero quise tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con mi corazón roto Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le vira los ojos La mirilla se relampe El píjalo de horror Se hace pura afecta El píjalo de tu ojos Te hace de la altura Tú dime que de cojo Vamos a mirarme de voz Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por cuanto se ve bien pero de frente mejor Si hay un par de copas, hermano Del vino tico me perdió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Solo la hace, solo la apaga Donde otro la que te se apaga Estoy llamando a mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le vira los ojos La mirilla se relampe El píjalo de horror Ella hace pura afecta Baby, sigue a tu cojo Está haciendo la altidad Tú dime que recabar ¿Qué estás pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Que hay que jugar con tu corazón Pero vos hasta se notas Baby, me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar pero vos me llamaste Ey, y a esta altura no importa si estoy con él De calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle libre Hoy encima de mi dedo Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu peso me hace daño Quiero volverte a ver Y pegarme otra vez Contra la pared Porque no has sido que para Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pasto Noche de sexo, una noche de beso Mándame un texto que te lo regreso Otro triple extra, como no como ver No importa que sea mi ex Se debe enterer que con ella peleaste No iba a aprovechar pero vos me llamaste Y a esta altura no importa si estás con él De calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle libre Me pregunto dónde va, conociste pero creo que sé Esa noche pasao de cinco dos y percosé Tenía llamada tú y yo perdida en el set Imaginándolo pero yo no sabía qué hacer No sé si se vean pero se va Un huevo todo lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otro Tampón me dijo que no te emociona más con nada Porque ya no va a poder cortarte de fondo y sepa que me dejaste el corazón vacío El sol era calor y yo muero despido Que incluso se ha creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pasa, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Por lo que siempre desaparéste Baby, baby Y no te ponga loco sin más Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es que quiera ahora Nos fuimos Son muebles de amor y nos paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si se vean pero se va Un huevo todo lo que escucha Yo quería ver con vos Pero tu trapo me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Cortarte el fondo y sepa que Me dejaste el corazón vacío Empecé a la rascada y yo muero despido Que incluso se ha creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Eramos tres contigo Prende una ceja Estoy ready pa' canguear Estoy buscando una nena que hoy la quiera zambiar No estoy puesto pa' queder Ella puesta pa' beber Después del boliche Sé lo que va a suceder Y en el baile Con tu amiga está bailando en el aire Esa noche yo quiero que la pasemos bien Olvídate de él Solo ven, ven, ven Solo ven, 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 mami Que en la pieza pagamos los boquitos A mí tu dotito me pone bien loquito El panty me lo quita Te voy a mostrar lo que se da con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza pagamos los boquitos El que tu dotito me pone loquito El panty me lo quita Te voy a enseñar lo que se da con un turrito Llegó el invierno Y sin vos es un infierno Hace rato no te veo Perdóname si me pongo tierno Esta noche te quiero volver a ver Pero ¿qué tengo que hacer? Va a perder mi cama tenuda La papá de la luna Transpiras por los dos en una Por si me querés matar Aquí en mi celular Y cuando quieras sexo me llama Cerramos todo el fin de semana Para matar, para matar las patas No dijimos nada para mañana Solo llama Cuando querés eso, seco Yo se lo doy en esos besos Yo acabamos los dos Baby yo quiero amanecer con vos Volvió a estudiar en Colombia a la isla Sin nada que hacer El año se le hizo largo Estudió y cumplir su deber Llamada a su amiga le dice Que este era no es pa' beber Solo quiere salir Y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un teque Era la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un teque Era la que no quería nada Chécate lo que hice Eso no es el trato Lo culo pa' atrás Mostrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta también hecha Y te tengo bajo sospecha Dale más a ponerle fecha Y que eso es que siga la fecha Mami dale mecha ese ron Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Phillip Lendido pa' que alucine Mami dale mecha ese ron Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Phillip Lendido pa' que alucine Ella lo quiere regadito en la pared Lo juro en la pared, en la pared Me la di, me la di, me la di, me la di Me la di, me la di, me la di me la di Me la chao un mico Me la di, me la di, me la di, me la di Me la di, me la di, me la di, me la di ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? Te salgo caro el seguro Se fue pa' la district y terminó en el tubo Tienes en la nota, ya va por Neptuno Mañana, baby, no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegajita en la pared, en la oscuro, en la pared, en la pared Tiene porte de que ese culo choca bien duro, te sale caro el seguro Yo te me he escogido, mami, dime cómo te gusta Separa la suite, yo soy adulta, te hiciste el pelo, mami, que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no le asusta Tiene mi 30 y mi ID, y de lo que quiera yo te lo doy free Mami, que you know how I be, vamos pa'l trip, sé que estás aquí Seguí para Dietrich y termino en el tubo, tienes una nota, ya va por Neptuno Mañana, baby, no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo Ey, la gente está bellaqueando, y aún así la gente está mirando Lo observa, no está bailando, la gente la tiene vacilando Y sale, yo soy tu gata intomable Sale contra el pepe cerecita, el licuote está mal, da lo que necesita Un poquito por confianza en la gente, siempre critica Ey, la gente siempre critica Como todo positivo, que haces que tú quieres que te toque fiente ¿Quiere quién te toque, fiente, 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 fiente... No se me sale el sonido de la cabeza que me hace Que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace No se me sale el sonido de la cabeza que me hace Me dice solo, me dice solo, me dice solo contigo, he visto las estrellas, my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, my baby. Ella siempre ha tenido lo que a mí me atraje, un booty gigante y el pelo suave, esos focos en el traje no le caben, ella está bien dura, todo el mundo lo sabe, my baby. Tú, duro conmigo, duro con ellas, my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, my baby. Duro conmigo, duro con ellas, my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, my baby. Mami yo te he visto, tú llegas al disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco, si quieres romper, mami yo te robo, oh, oh, él no pasa nada, tu novio es un novio, oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice. Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando Y ella se dejó Me aprovecho y La toco y Bailando La toqué Y ella se dejó Me aprovecho y La toco y Mami a mí me gusta Cuando mueves a narcota Mueve, 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 mueve San narcota Mami a mí me gusta Cuando mueves a narcota Treme, treme Treme, treme Treme Tengo una diablita con tremendo escote Es una maldita y ella quiere que la azote Tengo una diablita con tremendo escote Es una maldita y ella quiere que la azote Y de repente con el pum, pum, pum Y si la pincha emociona pum, pum, pum Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de la nena Si me hablan lindo yo me encaso sin dilema Y me las como a desayuno, a mes y cena Me gustan tics y también bikini Modelitos que no quepan en la mini Ay, Kelly roja completa con Sabini Ay, morenita con el suito de Kissimmee Baby, esto no es un gex Pero si tú quieres te corteo, no es todo el sex Baby, ama el gentleman, yo te quito el dress Sé que me digan, debes tener palera request Si quiero hacerme un quickie, luego dice Tick you next Ay, me venía lisa Tumpe la Patricia A Alejandra, a ti nos toma Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pijan si la avisa Me gustan tics, tics en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, Kelly roja completa con Sabini Ay, morenita con el suito de Kissimmee Baby, loca conmigo Ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues las dolen colectivos Pidan lo que quieran, que el dinero no efectiva Acaba en la mañana, la nena vendrá que el brillo La cadena le brilló en lo oscuro Pues la vaca era fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Duro, te ve Duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Duro Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Hoy me levanté coqueto, un poco inquieto Hoy te robo un beso de cheto Hey, ustedes conocen la sala Pero hoy no soy de sala, soy Santi Brrrr Hoy me levanté coqueto, pero coqueto mal Cuando me decís, veña casa, cheto mal Yo te caigo cuando quieras, vos tenés que besar Te caigo con el alejo y te vamos a dar A tu novio descartalo Que se pare de mano Jumbiero como los charros Hago que toque del barrio Somos de barrio con guacha de capital Me sigue la fit por mi alto capital Nos manda marineros donde manda capitán Ustedes no son buenas, no se pongan matatán No son tantán, nosotros blam, blam Esto suena chiqui, 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 blam, blam Pongo ese riki, riki, riki pa' fumar Mami, ahora ando riki, riki, riki pa' estar Dejen de flashar, que la voy a platar Los carris están conquistando el mundo Y están matando con él ¿Por dónde pasa esta perra? Ninguna zorra pisa Tanto que hablan de mí, ¿quieren saber cómo soy? Si cariñosa, bolosa, senosa, una loca Maldosa y encima orgullosa Quiero ver a la nena mover esa nalbota Ese cuso que me lo rebota Un culo que rebota Y la queso ¿Queso? La queso porque Quiero decirte que usted va Me gusta el oscuro del perreo Con la mano en la pared Llegó tu medicina, el que retumba las bocinas Esto es para la gata cantelita y también la fina Dile que esto es seguro, esto no trae corte, te lo traigo puro Se baila fretau, 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 fretau Baila fretau, 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 fretau Baila fretau, 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 fretau Voy a azotarte, voy a azotarte Azotarte, voy a azotarte Según la moraleja, el que no se palma se deja, se deja Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que muestra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brincando Uh, 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 lo rica que te ven chingando Uh, 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 no sé que estamos parando El orgullo nos está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que me otro perdí Tu orgullo no me quiere hablar Ya vamos a combatir Cada vez en la noche me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un flon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer De lo nuevo en HD VR, UHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Que lo nuevo en HD No, no se ve No, no se ve Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Baby, vamos a buscar Una cosa para vernos Solo tienes que indicarme La hora que el lugar yo lo tengo Se mudó a acercar de mí Llego en 10 Ya no se ve Falta un GPS Me sale a memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería play aviar Y prender Vamos a recordar A los tiempos de mujer Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería play aviar Y prender Vamos a recordar Los tiempos de mujer Yo te invito a dar una vuelta con los del espacio La gata se pone fuerte y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Esperé todo el día Que la noche caiga y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga En cámara lenta Despégate conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fer, me te lo hice 70-30 El party reviento Y el party reviento en la lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fer, me te lo hice 70-30 Y el party reviento en la lenta 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 De ese culito me lo estudié ¿Cómo para una tesis? ¿Cómo estás tan buena? Tú estás crazy ¿Coguiste territorio cuando sales con la bestia? Ponme un besito pa' la selfie Desprofesionante Juevenal en primera La baby está internacional La conociendo fuera Fuiste mami En este momento ganaste tres carreras La velocidad le gusta, no pregunta y acelera No fui yo, te llamo uno Me gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Te invito a la pista y es donde la mato Él me dijo ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, todo sale y mato Todos miran porque llegamos del espacio No pillamos pa' que me baile, juntos nos quitamos este aire Aprovechame de su teoridad, nunca le desea gustar a nadie Me puse los valentí, ya te diste la garantía De muerte, fatality, dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, quédame Quemo alcohol, playa y arena, quemo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena, nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo, cada vez mejor Lo que pasa en la habitación, nena, prenda y pásalo Uh, 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 ya me esperé todo el día Los chistros torsudaos apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace paloma Dame otro show Esta noche pa' meter Reagrecido Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos Reagrecido Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos A mi tengo lo de después Como haría dos, dos, cinco, tres Yo termino lo que empecé Díselo cuando te besé A mi me encanta ver como lo prendes Conmigo el party no te se suspende Si era una casa, soy su bartender Y paso a mi hija el cabrón que la atiende La cuatro AM, la cinco AM Con esa vez ya no frené Le quité al actor porque se parte Que bueno darte y ya tú te ves La llevé pa' Naco y quedando en el sur Ahora está pidiendo que la suene al tour Tomando algo rosa que no me simbolo Y la luna cena Y con tu mis perros salimos a casar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gata se me va a pegar La cama es lenta Te esperaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tiento Me pediste un fernetel 16, 17, 17, 20, el party reviento